Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí estoy con Remix 2.0 la versión para PC que el otro día os enseñé a instalar y que hoy os voy a enseñar el método de instalación de la tienda oficial de aplicaciones para Android Google Play Store para disfrutar de una experiencia más completa de uso de este sensacional sistema operativo bien, para ello nos vamos a abrir el navegador web de Remix OS el navegador que tengamos por defecto y simplemente aquí en la barra de direcciones vamos a poner Remix OS clicamos a Enter vamos a esperar que se conecte la conexión que tengo yo en mi casa últimamente va como el culo así que no os extrañéis de que de que falle un poquito que me dice que estoy conectado vamos a darle otra vez a ver si hay suerte y podemos conectarnos con total normalidad voy a quitar el pincho USB y lo voy a volver a poner vamos a darle a ver si acabamos conectando voy a dar aquí salir de la pantalla ha apagado el wifi lo vamos a acender de nuevo se está conectando a casa PAU ya se ha conectado y ahora vamos a ir de nuevo al navegador vamos a darle a actualizar y ahora sí que podemos entrar bueno, ya estamos en la página de Remix OS nos vamos a Remix OS Word PC nos vamos de nuevo a Freedom Load bajamos la página hacia abajo del todo hacia donde pone Fax y de aquí donde pone Fax nos vamos a la segunda pregunta que es ¿cómo está el Play Store? ¿o dónde está el Play Store? y ahora simplemente le damos aquí donde pone Here mentira mentira aquí no era no vamos si, en teoría era aquí ¿no? bueno mentira no vamos aquí vale y ahora esperamos que se cargue la página bajamos hasta la mitad de la página más o menos donde pone Download Uninstall Google Mobile Services OnRemix OS le damos aquí donde pone FromXDA Developer como no podía ser de otra manera y simplemente bajamos un poquito hasta aquí donde pone GSM Installer APK y le damos a descargar ¿vale? yo ya la tengo descargada igualmente le he dado de nuevo a descargar nos vamos a la barra de notificaciones y vemos que ya se ha descargado ahora simplemente clic derecho cerramos el navegador nos vamos a la barra de notificaciones o aquí a descargas y clicamos en GSM Installer APK si vosotros no tenéis habilitados los orígenes desconocidos aquí os sale una pantallita donde pone ir a ajustes para habilitarlos si los tenéis como yo habilitados simplemente le damos a dar a instalar como veis aquí pone instalando Google Services Installer esperamos a que se acabe la instalación y vamos a seguir unos pasos para que la instalación sea totalmente correcta ahora le damos a listo vamos a cajón de aplicaciones y como veis aquí tenemos que clicar en esta aplicación le damos una vez y ahora sería darle al primer botón para en un solo clic instalar Google si lo vais esto ahora descarga los servicios de Google y descarga el Play Store de Google y nos lo instala en la partición Data no lo va a instalar y ya se va a quedar instalado simplemente para futuras sesiones que hagamos en Remixos 2.0 es sistema operativo Android 5.1 y lo podemos llevar directamente en el pendrive para iniciar en cualquier ordenador compatible ya sea portátil o de sobremesa simplemente con la introducción del pendrive y arrancando desde la BIOS desde la BIOS decirle como os he dicho en el vídeo anterior de que arranque desde el pendrive y es un sistema operativo virtual que lo vamos a llevar directamente en el pendrive aún estando todavía en un estado alfa la verdad es que el sistema operativo va estupendamente bien y como veis ya estamos acabando de instalar esto y ahora simplemente en cuanto se instale vamos a seguir una pauta unos pasos para que todo se haga de manera correcta vamos a esperar que acabe el proceso la barrita ya está llegando al final unos segunditos más ya están instalados ahora simplemente estamos aquí para cerrar la ventana y si nos vamos al cajón de aplicaciones podemos ver como tenemos aquí los servicios de Google ajustes de Google y aquí el Play Store pero todavía no lo vamos a abrir ahora nos vamos a ir a los ajustes de nuevo voy a clicar aquí que me va más fácil vamos a los ajustes de RemixOS 2.0 vamos a esperar que se abra tener en cuenta que si me va más lento es por lo que os he dicho antes el sistema lo he instalado en USB 2.0 y que su velocidad máxima de escritura no llega a los 10 megas bueno ahora nos vamos aquí donde pone aplicaciones clicamos en el icono y tenemos que buscar Google Play Services y Google Play Framework en principio vamos a bajar despacito para que no se nos pierda y vamos a ver bajamos poco a poco hasta encontrar lo que buscamos aquí tenemos Google Play Store vamos a clicar aquí en la flechita y desde aquí vamos a borrar datos le damos a borrar datos volvemos atrás seguimos bajando seguimos bajando vamos a los marcos de servicio de Google clicamos en la flechita y desde aquí le damos a borrar datos y aquí los servicios de Google Play hacemos lo mismo pero clicando en administrar espacio y aquí borrar todos los datos le damos a aceptar y ya tendríamos todo listo para cerrar esto cerramos el instalador cerramos la descarga y ahora simplemente abrimos el cajón y damos al botón restart bien ya se está reiniciando el el ordenador y bueno estamos reiniciando Remixos 2.0 para que veáis como la instalación de el Play Store ha sido efectiva tal y como os he dicho en el vídeo anterior bien ahora simplemente esperamos a que se inicie el sistema como os digo ahora el inicio es bastante más rápido simplemente que se cargue el sistema desde el pendrive ya que no tiene que hacer partición data ni nada por el estilo y vais a ver como el inicio del sistema operativo en apenas un par de minutos lo tenemos activo ya está el logo de Android CX86 ahora estamos en el logo de Remixos y ahora nos atrabajo lo de actualizar en Android ya que va a buscar cambios en la partición data o si hemos hecho una actualización del sistema por cierto esto me da pie a decirles que en un próximo vídeo les voy a enseñar como actualizar el Remixos ya que lo tenemos instalado en un pendrive y desde el propio pendrive desde el propio Remixos aquí desde la versión de Remixos no tenemos autoautualizador ni nada por el estilo ya os digo que en otro vídeo os voy a enseñar a actualizarlo el sistema operativo que tenemos el pendrive Remixos y guardando todos nuestros datos para que podamos seguir disfrutando de Remixos 2.0 en cualquier PC o de escritorio o portátil y tener el sistema lo más actualizado posible ya que como ahora veis está en una versión alfa pero bueno esto irá mejorando poco a poco bien ya nos podemos ir al cajón de aplicaciones y ahora mismo ya estamos en condiciones de ejecutar el Play Store de Google simplemente clicando en la aplicación esta se debería de ejecutar vamos a esperar un poquito os digo que el sistema va un poquito lento porque no tengo un USB 3.0 pero bueno estoy a la espera de comprarme uno ya que me está fascinando bastante esto de esto de Remixos 2.0 ya que lo encuentro de muchísima utilidad bien ya tenemos aquí el Play Store de Google ahora simplemente antes de estar el Play Store de Google lógicamente vamos a tener que poner una cuenta de para para anclar la cuenta una cuenta de Gmail nuestra propia cuenta de Gmail la vamos a poner y simplemente una vez puesta ya se nos va a abrir el Play Store de Google donde vamos a poder descargar aplicaciones y en cuanto descarguemos alguna aplicación que requiera de la actualización de los servicios de Google pues simplemente le podemos dar tranquilamente actualizar ya que se va a actualizar sin ningún problema ya lo vamos a tener aquí y no lo vamos a perder simplemente vamos a esperar a que se a que se cargue la página y ya vamos a poder disfrutar como os digo del Play Store de Google en Remix OS 2.0 que por defecto no viene vuelvo a repetirles que en un próximo vídeo les voy a enseñar el proceso de actualización del sistema Remix OS 2.0 ya que lo tenemos en un pendrive y lo vamos a poder actualizar en cualquier momento a la nueva versión vamos a introducir aquí el correo electrónico para poner nuestra cuenta le damos a siguiente ponemos contraseña ya me he equivocado le damos a siguiente esperamos que confirme le damos a aceptar comprobando información y ahora simplemente ya se tendría que abrir con toda normalidad el Play Store de Google que lo hemos logrado instalar en Remix OS 2.0 para ya disfrutar del sistema operativo completo y lógicamente desde aquí aparte de dar gracias a los chicos de Remix OS que hagan un sistema operativo así tan espectacular y libre de pagos a la vez también quiero aprovechar para dar las gracias a los chicos de XDA Developer los cuales nos han brindado la posibilidad de poder instalar el Play Store de Google ahora por ejemplo vamos a instalar YouTube y vais a ver que simplemente ya podemos descargar y disfrutar de aplicaciones desde la propia tienda de aplicaciones para Android le damos a instalar le damos a aceptar y ahora lógicamente se está instalando la aplicación si entramos en ella se debería ver el progreso aquí nos reza como está descargando y ahora simplemente esperar a que se instale y ya podremos ejecutar cualquier aplicación incompatible para estas pantallas ya os digo que muchos juegos nos van a dejar descargarlo al igual que sucede con tablets Android ya que no están optimizados para pantallas en modo las que hay por ejemplo como tenemos ahora en nuestro en Remix OS vale ahora simplemente lo dicho esperamos a que se descargue y ya podemos ejecutar la aplicación y disfrutar de cualquier aplicación de la tienda oficial de aplicaciones para Android el Google Play Store y desde aquí Android 6 les insto a que sigáis el tutorial para instalar Remix OS 2.0 los únicos requisitos es tener un terminal un ordenador personal ya sea de sobremesa o portátil que tenga un procesador de 64 bits y tener un USB con tecnología que gira 3.0 y que sea capaz de escribir datos a más de 10 megas vale mínimo 10 megas para que tengáis una experiencia de usuario muy buena yo ya lo he hecho con un 2.0 y lamentablemente no llega a los 10 megas y por eso de vez en cuando se me atasca pero bueno está bastante bien ahora simplemente o le damos a abrir o nos vamos aquí y le damos al icono para ejecutar YouTube directamente desde el escritorio he optado por clicar en abrir aquí lo tenemos y como veis nos dice que los servicios de Google Play tenemos YouTube se basa en los servicios de Google Play pero no son compatibles con tu dispositivo ponte en contacto con el fabricante para tener asistencia vamos a dejar de abrirlo vamos a ver a ver si nos deja finalmente actualizar los servicios de Google que es lo que nos falta o simplemente también nos podríamos ir a APK Mirror y descargar los servicios de Google para que esto ya se haga efectivo vamos a poner aquí por ejemplo Google que se que necesita de los servicios de Google vamos a esperar que busque y simplemente le damos a instalar le damos a aceptar y a esperar que la instale como veis va fenomenal el sistema aún no habiéndolo instalado en un USB recomendado ya os digo vuelvo a repetir que el USB mínimo recomendado es USB 3.0 ya veis que 2.0 es compatible también aunque necesitaréis de uno que pueda escribir datos a más de 10 megas vamos a acabar el vídeo viendo que es totalmente compatible el Play Store lo único que alguna aplicación de Google nos dice que no es compatible debido a que eso era un fallo del principio ya no es por aquí entendido y como veis ya podemos disfrutar directamente de YouTube ya que tenemos los servicios de Google instalados y podemos instalar cualquier tipo de aplicación ya sea de Google o cualquiera que sea compatible lógicamente no vamos a poder acceder a muchos juegos ya que no son compatibles pero os recomiendo que lo probéis que si queréis el tutorial abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el link directo para el tutorial donde os expliqué instalar RemixOS que con este segundo ya podéis instalar RemixOS y en este segundo os he enseñado a instalar el Play Store de Google con ambos tenemos el pack completo para que podáis disfrutar de RemixOS y ya os digo que va a venir un tercer tutorial desde el cual os voy a enseñar como actualizar RemixOS a las nuevas versiones disponibles que vamos a descargar directamente de su página oficial pero voy a enseñar como actualizarlo para no perder todos los cambios que tengamos hechos en el pendrive así que no olvidéis de dar un buen like para que la comunidad siga creciendo día y siga creciendo día tras día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!